El sistema de seis pasos Atomy Skin Care de alta tecnología y precios justos ha consolidado su lugar como un producto habitual. Es seguido por un nuevo producto. Superando diez años de renombre, su belleza inmutable y su fama eterna continuarán durante cien años. Déjenme presentarles la historia de The Fame. La jefa de departamento, Liu Jung, camina apresurada muy temprano en la mañana. ¿A dónde vas? Voy al Instituto Colmar en Corea. Ella dijo que había estado nerviosa todos los días por el lanzamiento del nuevo producto de Atomy. Ya que por un largo tiempo se ha estado vendiendo como un producto individual, tú estás acostumbrado a esto, ¿cierto? Debido a que estás acostumbrado a eso, cuando te abordan con algo nuevo, generalmente la primera reacción de las personas es rechazarlo. Creo que eso es la verdad para los productos. Eso es realmente mucha presión. No se vendió por solo un año o dos. Es un producto que ha hecho ventas de dos a tres mil millones de pesos al año, siendo nuestro producto más popular durante diez años. Hoy tenemos una reunión importante con los líderes del equipo de investigación a cargo del desarrollo del nuevo producto. Los rostros de las personas en la sala de conferencias están muy serios. ¿Qué los une a todos? Esta es nuestra sesión de inspección final antes del lanzamiento del nuevo producto en el que hemos estado trabajando arduamente. Todos están más serios que nunca, con los frutos de sus largos esfuerzos en la mano. Sí, es justo lo que intentamos, usar ingredientes cómodos. Sí, además este tipo de elementos no producen daño a la piel. Son la jefa del departamento, Liu Yun-jong, empleados del Departamento de Desarrollo de Productos Atomy e investigadores del Instituto de Dermatología Colmar de Corea. No hay nada que sus manos no hayan tocado desde el comienzo de este proyecto. En este punto, tengo curiosidad sobre el producto. ¡Ah! ¡Es un producto cosmético! Es un nuevo producto llamado The Fame que se lanzó este año. Es la versión renovada de nuestro sistema de seis pasos Atomy Skin Care, que siempre ha recibido mucho amor durante los últimos diez años. La adición de tres elementos a las cuatro tecnologías principales del ya existente sistema de seis pasos Atomy Skin Care ha creado un nuevo producto de lujo que continuará haciendo famosos a los cosméticos de Atomy. Es una transformación completa y la nueva cara del sistema de cuidado de la piel Atomy, The Fame. Mientras tanto, el equipo de diseño de Atomy también se está sometiendo a una inspección final. The Fame ha cambiado a una nueva apariencia manteniendo la imagen limpia del existente sistema Atomy Skin Care. Había algo especial escondido aquí. Creo que este va a funcionar muy bien. El equipo de diseño ha puesto mucho esfuerzo en crear una identidad de diseño para Atomy. El contenedor de The Fame es el comienzo del proceso de cambio de contenedores duales a contenedores individuales ecológicos que pueden reducir nuestra huella ambiental. Es el paquete completo de cosméticos con tecnología de soplado de envases. El diseño de The Fame es el resultado del largo viaje del equipo de diseño de lluvia de ideas e investigación. Una apariencia simple, pero conveniente. Al acordar un solo material para el contenedor, resolvimos la preocupación sobre la contaminación ambiental. Teniendo en cuenta todo esto, vale la pena su nombre, ¿cierto? Después de la reunión de la mañana, Liu y Yong ahora se dirigen al laboratorio de investigación. Actualmente estamos desarrollando un nuevo producto. La pasamos mal con la crema nutricional. Pusimos nuestro corazón y alma en ella. Se están volviendo locos diciendo que es lo mejor. Colmar Corea es un instituto de investigación de cosméticos que ha estado con Atomy desde su establecimiento. Aquí es donde nació la gran tecnología cosmética de Atomy. Colmar Corea tomó apasionadamente el desarrollo de The Fame y puso todos sus conocimientos en ello. Basado en las cuatro tecnologías de Atomy, The Fame incluye ingredientes y nuevas tecnologías que pueden mejorar la eficiencia hidratante. Al fortalecer las funciones de hidratación y sellado, que es la base del cuidado de la piel, el objetivo era desarrollar formas de garantizar una piel más sana y bella para nuestros usuarios. Hay tres nuevos ingredientes hidratantes en The Fame. El primero es el pantenol, que también es muy común en las lociones para recién nacidos. El pantenol, a través de la vitamina B5, produce ácidos grasos y también actúa como precursor en la síntesis de cerámida. Por eso usamos pantenol. El pantenol es un ingrediente confiable, utilizado por su función humectante y además también ayuda a curar heridas. Sí. El pantenol es conocido por sus altos efectos hidratantes, no solo para la regeneración de la piel, sino hasta el punto de ser llamada una bebida deportiva para la piel. El efecto hidratante de The Fame se ve reforzado por cinco tipos de ácidos hialurónicos. ¿Qué otras características tiene? Por lo general es uno o tres tipos, pero The Fame consiste específicamente en cinco tipos para fortalecer la humedad. El uso de cinco tipos de ácidos hialurónicos hace que el efecto hidratante se complete en todos los niveles. Da suficiente humedad a la superficie de la piel, así como a la piel interna. Un gramo de ácido hialurónico puede recolectar agua que pesa mil veces su propio peso. Debido a que se aplica en la superficie y ha estado reteniendo la humedad durante mucho tiempo, desempeña los papeles de mantener la humedad y hacer que el producto sea fácil de usar. A esto se agrega la ceramida, que fortalece la barrera cutánea, completando así el proceso hacia una piel sana. Esto tiene dos funciones. Evitar el agotamiento de la humedad y bloquear el polvo y los productos químicos nocivos, como se estipula. Para mantener eso, sí, como se requiere, se necesita un suministro constante de ceramida. Además de los tres nuevos ingredientes hidratantes, Defame también aplicó nuevas tecnologías. Estamos experimentando con microencapsulación usando manteca de karité, escualano y aceite de argán. Es un poderoso sistema de hidratación de aceites, ya que la microencapsulación permite que los aceites hidratantes para la piel se absorban más rápido y más frescos, al mismo tiempo que se mantienen durante largos periodos de tiempo. Estas tecnologías que envuelven los ingredientes en materiales amigables a la piel para permitirles penetrar las barreras cutáneas se llaman tecnología de partículas. Si utilizamos la tecnología de partículas, ésta se funde bien con los cosméticos, emulsionando y quedando como una capa estable. Por eso usamos tecnología de partículas. Además de todo esto, recibió una calificación excelente en la German Dermatest, debido al reconocimiento de su no irritación, lo que aumenta la expectativa. Pero una cosa que me preocupa es que el precio podría ser demasiado alto. Creo que las personas que vieron Defame por primera vez esperaban que fuera muy cara. Bueno, nuestro CEO tomó la decisión final respecto al precio. Creo que el hecho de que nuestro CEO quisiera mantenerlo como un producto que es para consumidores jugó un papel importante. Entonces, incluso si la compañía tiene que lidiar con las pérdidas, queríamos que fuera un producto que representara a Atomy. Además, hemos vendido 55 millones de botellas a los consumidores hasta ahora. Creo que pueden verlo como una muestra de agradecimiento por el hecho de haber vendido tanto. Como se esperaba, de calidad absoluta, precio absoluto a Atomy. Lo siguiente es que estamos en el destino final del día. El sitio de producción de Defame. Cosméticos de lujo que contienen todos los mejores conocimientos. El nuevo sistema de cuidado para la piel de Atomy que finalmente está completado. Defame ha nacido. Este es el sitio donde se hacen los mejores productos a través de un proceso seguro e higiénico. A medida que Defame se lanzó oficialmente y ha recibido respuestas positivas, aquí hay constantes gritos de alegría todos los días. Con el poder del sistema original de seis pasos como base, Defame comenzó su lanzamiento en febrero y produce 170.000 sets desde el 6 de marzo. La jefa del departamento, Lee Eun-jong, también visitó el sitio ella misma. Ella es la que ha estado esperando este momento, ya que Defame se está terminando y comienza a mostrar su apariencia lechosa. Defame acaba de anunciar sus comienzos. Después de recopilar opiniones de los consumidores globales, se ha renovado en cinco partes. A medida que se hizo popular en el extranjero, la bebé Cream, que tenía muchos problemas de color, se convirtió en un gran problema al momento de exportarla. Entonces, al renovarlo y lanzarlo como Defame, lo cambiamos de seis partes a solo cinco. Belleza inmutable. La leyenda que Atomy volverá a escribir con su inquebrantable fama. Defame se une al viaje. Con q obra. Fin. Fin. Fin.